No, no te preocupes si aún no estás donde quieres estar Porque las cosas grandes toman su tiempo Y sé que pronto estarás en el corazón de todos los peruanos De los verdaderos santiagueros Y siempre serás nuestra suma guaita ¡Claro que sí, amoroso! Y siempre que la humildad le llevan el corazón ¡Bien dicho, Isabelita Martínez! ¡Bien dicho, Isabelita Martínez! ¡Claro que sí, amoroso! Señor Paulino ¡Claro que sí, amoroso! 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 ¡Como baila! 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 ¡Como baila!